A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 27 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Canacol, que mantiene como resistencia técnica diaria los 42 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 37 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un desplazamiento lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico para este marco de tiempo con el índice MSCI Call Cap, que presenta como soporte técnico los 1300 puntos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 1350 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 41 mil 300 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 44 mil pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de BHI que sigue conservando como soporte técnico diario los 207 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 200 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 240 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 34 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 40 mil pesos. Para este marco de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 6 mil 900 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 7 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Celsia que ya completa cuatro jornadas en por de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 3 mil pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 3 mil 200 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 3 mil 600 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una estructura lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 16 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 17 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 600 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 2 mil 855 pesos, que sería la parte superior de este nivel. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en los 1 mil 680 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia cercana a los 1 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa una tendencia lateral. La acción del Grupo Olívar elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 59 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 64 mil pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria donde la oferta permanece en control, soporte técnico diario ubicado en los 9 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 10 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 39 mil pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 43 mil pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 20 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 23 mil pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 100 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 2 mil 380 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 47 mil pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 42 mil pesos. Incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval con un soporte técnico diario ubicado en los 550 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 34 mil pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos y que al mismo tiempo se ajusta a su EMA de 20 días y a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 35 mil pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con una resistencia ubicada en los 2 mil 700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte demarcado en los 2 mil 300 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana que continúa mostrando como resistencia técnica los 14 mil 700 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 13 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda donde la oferta permanece en control. Soporte técnico diario ubicado en los 25 mil 300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia demarcada en los 28 mil pesos. El mercado vuelve a establecer como resistencia técnica esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo lateral. La acción de Preferencia Algrupo Zargos con un soporte técnico diario ubicado en los 5 mil 670 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los 6 mil 500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario su tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 12 mil pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 13 mil 300 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. La acción de Promigas con una resistencia técnica diaria ubicada en los 5 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 4 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que presenta como resistencia técnica diaria los 8 mil 300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 8 mil pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co